El coronavirus ha cerrado las puertas de muchas ciudades. Pero la música piensa lo contrario. Viaja por el mundo con tan solo una canción. Música no contagia. Quédate en casa, sigue las indicaciones sanitarias y ponte exhala. En Home Depot te estamos aquí para ayudarte. Y tenemos muchas formas de hacerlo. Como encontrar en línea productos esenciales para tu casa. O resolver tus dudas en cualquier momento en nuestro chat. Comprar en línea de manera segura y recibirlo en tu casa. Y si necesitas ideas para cuidar tu hogar, te decimos cómo con nuestros tutoriales en línea. Porque en Home Depot juntos hacemos más, logramos más. ¡Ey! El coronavirus se quiere meter con nuestros abuelitos. Tenemos que hacer todo lo necesario para cuidarlos y que ellos no tengan que salir de casa. Llevarles el mandado, sus medicinas y que no les falte nada. Y si vas a ayudarles, usa cubrebocas, lave y desinfecta tus manos y mantén distancia. Pero si no es necesario, no los visites. Llámales por teléfono, infórmales y diles lo mucho que los quieres. Al coronavirus lo vencemos juntos, pero no revueltos.